A. B. S. Ingenieros es una compañía dedicada a brindar servicios de ingeniería en el sector eléctrico y electromecánico, potenciando esta actividad con un trabajo permanente de investigación y desarrollo de herramientas de software innovador para la ingeniería eléctrica y ramas afines. De esta manera brinda soluciones que facilitan el trabajo de ingeniería, aumentando la eficiencia y potenciando la calidad de los proyectos electromecánicos. Adelante entonces con los representantes de la empresa ABS Ingenieros Sociedad Anónima Comercial. Y ya está con nosotros el ingeniero Walter Sánchez, recibiendo el premio, por supuesto, en esta noche de fiesta en el Perú, Quality Summit 2019. Escuchamos las palabras del representante de la empresa. Muy buenas noches con todos. Nosotros en ABS Ingenieros empezamos este trabajo hace 20 años, buscando qué actividad se podría hacer para mejorar la ingeniería en el Perú. Encontramos deficiencias en la parte de desarrollo de cálculos y diseños de ingeniería para redes eléctricas. Y así es como nace el desarrollo de software para automatizar esos trabajos. Actualmente las tecnologías que hemos desarrollado se distribuyen en toda Latinoamérica, en más de 20 países del mundo. Y los beneficios que hemos logrado en estos años pues llegan a cientos de millones de personas de manera indirecta con la economización y la reducción de costos en los proyectos electromecánicos. Felicito a todos ustedes que están participando de este magno evento. Muchísimas gracias a Laki por esta honorable consideración. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a ABS Ingenieros por esta condecoración. Y bueno, nosotros seguimos en esta pinta. Buenas noches. Continuamos en el Perú Quality Summit 2019. Me encuentro con la empresa ABS Ingenieros SAC. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Felicitaciones. Cuéntenos cuáles son sus impresiones y sobre todo, ¿qué significa para usted haber recibido esta certificación, esta premiación? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Laki por esta consideración. Para nosotros es un motivo de mucha satisfacción y es un gesto que nos motiva también a seguir trabajando en el campo que nos desarrollamos los últimos 20 años, que es desarrollar tecnología especializada para automatizar los proyectos de redes eléctricas y líneas de transmisión. Muchas gracias. Y la dama que nos acompaña, tal vez nos pueda compartir también de qué manera su empresa está contribuyendo con el desarrollo sostenible de estos objetivos 17 ODS. Yo vengo acompañando a mi hermano solo para felicitarle a mi hermano por esta empresa que va emprendiendo. Qué bonito detalle. De verdad, se siente usted contentísima, orgullosa. Entonces, rápidamente, por favor, ¿de qué manera su empresa está contribuyendo con el desarrollo sostenible? Bueno, nosotros tenemos dentro del esquema de calidad de servicios el uso eficiente de la energía, la reducción en el uso de energía y también en el tema de la protección de la parte laboral de los trabajadores y sobre todo el tema de cuidado del medio ambiente, que es parte de los objetivos que tenemos en la empresa y en eso trabajamos todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese maravilloso aporte. Al igual que usted, muchas empresas trabajan por este cambio global. Felicitaciones, nos estamos viendo y gracias por estar en el Perú Quality Summit 2019.